La última, Martín, ¿cómo sigue la vida? ¿Estás de novio con Emily? Salen, salen con Emily, ¿estás saliendo? Sí, lo estamos viendo, obvio. Y la uro ahí, esto que más te preocupa, que es la continuidad laboral. Vos hiciste esto para ser más conocido, no sos más el locutor de ti, sos Martín Salvo. Y bueno, ¿eso qué trae? Aprovecho un beso grande a Marcela Feudal, ¿eh? Sí. Ni un tema con ella, que la quiero un montón. Te volvió Marcelita, que es justicia para nosotros. Sí, yo la amo, la quiero. Marcelita necesitaba el trabajo. Pero dijo que tu trabajo no le había gustado. Sí, dijo que no le gustó. No, por corrisco eso. Cabrey te gusta. No, no, yo lo vi, lo vi. Está bien lo que dicen, no le gusta ver a otra persona haciendo el red de locución en Showmatch. Está bien. Y si lo ha hecho 30 años. Está bien. Bueno, y entonces, ¿qué? Con el aulo, por suerte, bien. Hoy arranco la radio con el rulo, con Cintia Fernández, con Sol Emachi y Ayer en Gamarra, en Radio Gente. Y después tengo muchas cosas de redes que se vienen y en tele estamos viendo todavía. Bueno, Martín sale con nosotros. Ah, le vamos a hacer entrega, permiso. Sí, sí, por favor. ¿Qué hay? Igual tengo que pedirte que me ayude a hacer un bailecito. Me ayude a hacer un bailecito. Ay, mi chururururu. ¿El chururururu? No, no, el otro. No, uno mejor. El de la boca, este es buenísimo. Sí, porque vale igual, vale igual. Así que hacemos y después le entregamos la gigantografía. Claro que sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres, un. Ven a jugar al juego de la Oca